Muy bien, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo hacer un pequeño método que se llama mostrar, que lo que hace es mostrar un vector, ¿vale? Y he puesto tres ejemplitos aquí de lo que tengo que hacer, los voy a poner por separado mejor y ya está. Si el vector contiene tres elementos que son 1, 2, 3, por pantalla tiene que salir exactamente esto de aquí, ¿vale? Un corchete, un 1, una coma, un espacio, un 2, una coma, un espacio, ¿eh? Veis que eso es muy preciso, ¿vale? Luego, si el vector no tiene elementos, si está vacío, tiene que salir corchete, corchete, como diciendo, pues no de esto. Y si tiene los 10 elementos del 1 al 10, pues esto, bueno, y si tuviera un 5, un 4, un menos 1 y un 2, pues eso de ahí, ¿no? ¿Vale? Esa es la idea, que van corchetes siempre para delimitar dónde empieza, dónde acaba y entre los elementos van comas, ¿vale? Fijaos que, voy a puntualizar ahí, eso es muy preciso, o sea, no puede salir esto, por ejemplo, ¿eh? No puede salir todos los elementos y luego una coma, eso no puede ser, o sea, después del último elemento no va a coma. Luego la coma tiene que estar pegada al anterior, ¿eh? Así no se puede, ¿eh? Fijaos en la idea. O sea, que el espacio este tiene que estar después de la coma, así, ¡pam! O sea, esto es exacto, ¿eh? Y luego, pues eso, para vectores vacíos no puede ir esto de aquí, ¿eh? Ya está. Vamos a escribir el programa, de hecho vamos a escribir primero un parte de la historia y luego hacemos la función en sí, ¿vale? Vamos a poner el main, va. De hecho, bueno, no, a mí aquí me falta, como va de vectores ya he hecho los includes pertinentes, vamos a poner el int main. ¡Uala, como estoy yo hoy, eh! Ha molado. Vector int, va, hacemos el tipo de vector más fácil. Y le voy a poner cinco doses, ¿vale? O sea, esto era el tamaño del vector inicial y esto era el elemento inicial de todas las casillas. Cinco doses. Y yo lo que quiero hacer es, sí, mostrar v, ¿eh? Eso llamo una acción, ¿vale? Y la acción, mirad, tiene esta declaración. Mostrar, const vector int, ¿eh? Por referencia, para que no se dé esto, y const para que no se modifique. Y aquí tengo que hacer eso, ¿no? Claro, entonces, ahora vendría una parte. Imaginaos que está vacío, por ejemplo, pues hago cout, algo así, ¿no? Taca, taca, y ya está, vale. Un par de corchetes, que es cuando está vacío, ¿no? Pero si no lo está, ¿qué hacemos? Pues mira, podemos hacer así, partimos por aquí, ¿eh? Y aquí entre medio ponemos tal. Entonces, lo que os quería explicar es, bueno, existe un método, ahora nos iría aquí bien, por ejemplo, decir, oye, mira, si el vector no está vacío, haz tal y igual, ¿no? Porque si no, podemos dejarlo así y tira bien, ¿no? Fijaos, eso muestra vectores vacíos. De hecho, ¿por qué no lo comprobamos? Que ese es mi estilo, oye, comprobamos todo. Antes de, vamos compilando ya, ¿eh? ¿Eso tira? Pues mira, sí, saca el vector vacío, que es mentira, porque el V este tiene cinco elementos, que son un 2, o sea, que eso es mentira. Pero mira, funciona, ¿sabes? Que ya está bien. Bien, aquí estaría voy a poner algo así, ¿no? Mira, vamos a ponerlo en comentarios de aquellos de, ¿eh? Hacemos así, no, perdón. Es barra asterisco, asterisco, barra. Dices aquí, si V está vacío, ¿eh? Ahora le estamos hablando ya a C++ en castellano, tío, a ver si no se entiende. ¿Qué dices? No. Bueno, si tú pones el comentario y ya le dices, oye, no me escuches lo que pongo aquí, que estoy loco, ¿eh? Bueno, no, que no quiero que no lo mires, ¿no? Porque si intentamos compilar V está vacío, me parece que eso no va, ¿no? A ver, vamos a probar, ya que sé. A lo mejor me he vuelto loco yo, y hago esto de la noche a la mañana. Ha cambiado esto, a ver, ejecutar. Dicen, nada, ya. Ah, bueno, lo ha ejecutado, pero al compilarlo dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto no tiraba, en fin. Nada, que me estoy enrollando ya, que esto no entraba en el guión, ¿eh? Esto está fuera del guión. Si V está vacío, ¿entonces cómo hago eso yo? Entonces, una cosa que os quería explicar antes de eso es, ¿vale? Imaginaos el método size, ¿no? Que si lo conocemos, ¿vale? Entonces, una cosa que ocurre cuando tú, por ejemplo, vas a la documentación y miras el método size, es que te encuentras muchas veces algo así. Vector T, ta, ta, size. En concreto, creo que este tipo de declaraciones aparecen en el libro original de Strohstrup, de C++. El señor Vierne Strohstrup es el creador del lenguaje de C++ y en su libro yo creo que utiliza esta notación. Pero bueno, ahora no pondría la mano en el fuego tampoco. En fin, te dicen, oh, mira, mira, el método size tiene esta declaración. Y tú dices, a ver, espérate, esto de aquí lo entiendo. Esto quiere decir que size devuelve uno entero. Luego, esto de aquí, vale, que size se llama size y tiene, no lleva parámetros, ¿vale? Pero todo lo otro que, bueno, vamos a comentarlo esto porque es interesante. Si os encontráis algo así, estas dos partes, esta en concreto, por ejemplo, es lo que significa. Esto es un prefijo, ¿no? Que tiene los cuatro puntos, o sea, dos puntos, dos puntos, ¿no? Cuatro puntos. Tiene los cuatro puntos y es un prefijo que indica de la clase vector T. O sea, si tú ves un prefijo así, eso quiere decir que el método size pertenece o es de la clase vector T. Del T este me ocupo luego, ¿vale? Y esta otra parte, vamos a hacerlo en lila porque me parece que esto es un poco oscuro. Esta parte de aquí lo que indica es que el método size no modifica los objetos sobre los que se llama. Es decir, que tú coges en un sitio y pones v.size, el v tiene que ser un vector, algo así. Yo le estoy pidiendo el tamaño al vector v. Eso no modifica el vector v para nada, ¿no? O sea, por pedir el tamaño, digamos, no cambian las cosas. Yo le digo, oye, ¿cuántas casillas? Dice cinco. Eso no altera ni crea casillas ni las cambia ni nada, ¿vale? No modifica v, ¿vale? Entonces este const, esto es lo que quiere decir. Esto es la promesa, promesa de que no se modifica, no se modifica el objeto. ¿Qué objeto? Bueno, ya sabéis que los métodos se invocan siempre sobre un objeto, pues ese, ¿no? El que, sobre el que se invoque, ¿no? ¿Vale? Y ya solo nos queda un trocito, que es, ¿qué pasa con el t este de aquí? El t, ¿no? Entonces, claro, si yo escribo vector int, eso es una clase en particular. Si escribo vector char, ahora cuando corro me empieza a salir la letra de médico, ¿eh? O escribo vector de vector bool, ¿no? Ahora estoy liando aquí, ¿eh? Todos estos son vectores, ¿eh? Y el tipo de la casilla, o sea, cada uno de estos vectores, sus casillas son enteros, caracteres o incluso vectores también. Pero la gracia es que, ¿por qué se pone t aquí? Pues para decir, oye, pues cualquier cosa, ¿no? Pues aquí os pongo cualquier tipo, cualquier tipo, ¿eh? Entonces se pone esto como diciendo, a ver, el método size no está solo para los vectores enteros, hombre, eso no pasa así, o sea, eso es que size está para todos los vectores en general, ¿eh? Cada vector, ahora si os fijáis, no es una clase particular, es una plantilla que te permite crear un montón de, o sea, crear, no crear, sino te permite decir o utilizar un montón de clases distintas en función de la, tipo la casilla, ¿no? Entonces eso del t es cualquier tipo, ¿vale? O sea, para todos los vectores, en el fondo esto es, para todos los vectores hay un método size que devuelve un int y no modifica el vector, ¿vale? Es el resumen, para todos los vectores, ¿no? O sea, size pertenece a la clase vector t, devuelve un entero, no tiene parámetros y luego no modifica el objeto, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo quería mirar si el vector está vacío, pues mirad, existe un método que se llama así, ¿eh? Practicamos la notación esta, ¿cómo se llama? Empty, ¿qué significa en inglés empty? Pues vacío. Y luego otro método que se llama así, front, ¿eh? Y también es así, paf, ¿eh? Ambos no modifican al objeto en el que están, en el que se llaman, este se llama vacío, este se llama el frente o la parte de delante, luego pertenece a la clase vector y empty devuelve un booleano, cierto o falso que indica si el vector está vacío o no, ¿eh? Empty. Y luego front te devuelve un t, fijaos, devuelve t que dices, a ver, entonces si es el vector es de enteros, devuelve un entero, si el vector es de caracteres, devuelve un carácter, si el vector es de etc, ¿no? Claro, cada caso, entonces devuelve el tipo de la primera casilla, bueno, el tipo del propio vector, normal. Entonces aquí, si v está vacío, de hecho me he equivocado, si v no está vacío, si v no está vacío, entonces hay que entrar en el leave, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Esto quiere decir si el vector está vacío, pues lo negamos, hacemos que no v empty, ¿no? O sea, que no v empty es, el vector no está vacío, pues entonces empezamos, entramos aquí. ¿Qué hay que hacer si no está vacío? Mira, lo primero, mostrar, vamos a pensar esto un segundo así rápido, mira, me voy a cargar esto porque total, a ver, flash, flash, ¿ah, lo has visto? Está molado, ¿eh? Es, si el vector es este, 1, 2, 3, que sea que el caso, esto sería así, justo, ¿eh? Es muy, es muy, muy quisquillosa la cosa, entonces pongo un espacio aquí, clic, clic, ¿eh? ¿Veis? Vale. Entonces, si el vector está lleno, yo lo que voy a hacer, y es un truco bastante bueno, es, fijaos que de comas hay una menos que de elementos, por lo tanto no puedo hacer un bucle que imprima un número coma y espacios, no puedo, porque después del 3 no hay ninguno. Pero lo que está repetido, ¿qué es? Pues esta parte, fijaos, lo que está repetido es el 2 y el 3, prefijaos con coma, espacio, ¿eh? O sea, yo puedo hacer un bucle de 2, o sea, las casillas 1 y 2, ¿eh? Sí que puedo hacer un bucle desde la 1 para arriba, que lo que haga es hacer coma, espacio y el número, eso puede hacerlo, ¿vale? Y aparte lo que haré es mostrar el primero, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues mira, muestro el primero, ¿eh? En ese caso era el 1 ese, hago vFront, cout vFront. Oye, ¿seguro que tenemos un vFront en este vector? Sí, porque hemos entrado, ¿eh? Solo si el vector no está vacío, ¿eh? ¿Veis el rollo? Claro, si no está vacío, como mínimo tiene un elemento, eso es fijo, ¿no? Entonces, luego, en la repetición, el for, y voy a colocar el bucle, digamos, o la variable que controla el bucle ya dentro, ¿veis? El inti este de aquí, ¿vale? Eso se puede poner ahí, a lo bestia, sin tener que declararla ahí aparte, ¿vale? Hago así, lo hago hasta el tamaño, pero no os habéis fijado, ¿eh? Que ha quedado, no sé si ha quedado del todo claro, pero yo le he metido un 1 aquí, esa es la segunda casilla, la primera ya la he mostrado aquí, esa es la segunda. Y a partir de la segunda, ¿qué tocaba hacer? Pues era, hay que mostrar coma espacio, y lo pongo así, y luego la casilla en sí, la casilla que toca, v, corchete sí, ya está, ¿vale? O sea que el bucle es de estas dos de aquí, y empieza en el 1, y el 0 este ya lo he mostrado con el front, ¿vale? Ya está. ¿Vale? Entonces si hago esto, en principio, ya me funcionaría el muestra vector. Vamos a compilar esto, de hecho, mira, voy a, ¿cómo era esto? Vm, puede ser, mostrar ventana mensajes, eso, ahí está. Construir, ¿eh? Ha compilado bien. Da un aviso en lo de la i esta, que no le gusta, pero bueno, más o menos. Mira, ¿ves? Los 5 2 es que decía yo, ¿veis? ¿Vale? Ya está. Que, por ejemplo, lo que puedo hacer también es, cojo y digo, mira, el de en medio, el elemento de en medio, el 2, voy a meter un menos 1, para que se vea, ¿eh? Para que veáis que realmente está mostrando esto, ¿eh? ¿Vale? En el elemento de en medio meto esto, a ver, y después lo muestra, ¿veis? El menos 1 le puse aquí, ¿vale? Bueno, total, que esta es la acción esta a mostrar, ¿eh? Que utiliza el método empty front, y luego también os he comentado esta anotación, que nos da información sobre los métodos que hacen y tal, y detallitos de estos, ¿vale? En fin, era para demostrar un par de métodos más, que son empty front, que podéis usar en cualquier lado, evidentemente, esto cuando os venga de, ¿eh? Cuando os sea útil usarlo, pues se utiliza y ya está.